Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía, por eso aún estoy... Aquí estamos y en esta noche especial nos estamos preparando Porque vienen las mil y unas noches de humor Este sábado en Solares Espacio Cultural Va a estar Mario de Valis Pero yo me olvido un segundo del espectáculo que va a estar bueno Porque tenemos una conexión con la realidad Se va a despedir en este programa Porque pidió él hablar a los amigos de Altagracia El actual gobernador, el doctor José Manuel de la Sota Queridos cordobeses, queridos amigos de Altagracia Gracias por apoyarme Yo como gobernador he dejado lo mejor Para ustedes, queridos cordobeses Y quiero que no me olviden Porque yo hice obras, hice un montón de cosas He recorrido las escuelas Viendo cómo se educaban mis queridos cordobesitos He querido que cada cordobés tuviera vivienda propia El día que pasé por la autopista Córdoba-Villa María debajo del puente Había una familia cordobesa viviendo debajo del puente El ruido de los autos, los caminos, los colectivos, Cristian Era insoportable Yo me bajo y hablo con el hombre Le digo, ¿cuánto hace que viven acá? Y más de ocho años, señor gobernador Y no le molesta el ruido de los autos Tú me dicen, no, no De La Sota con nosotros aquí en Voz Alta ¿Qué te dijo De La Sota de esta imitación? No, le gustó ¿Te fue a ver al teatro? Sí, muchas veces ¿Vos sabías que iba a ir? La última función de un verano en Carlos Paz Se me juntó en la última función De La Sota y La Mona Jiménez A los dos no estuve ¿Y tuviste que hacer a los dos? Y los dos subieron al escenario Cuando De La Sota estaba en campaña Digamos, antes de ganar la primera gobernación Hizo campaña ese verano Y La Mona Jiménez estaban los dos ahí ¿Subieron los dos juntos? Los dos fue grandioso Fue maravilloso ¿Qué te dijo De La Sota de la imitación de él? Cuando hablaste con él Se ríe Se ríe Porque un día Ronnie contó al aire también Que él le preguntó Sí Cuando surgió Porque yo me acuerdo que esta imitación Surgió un día en la radio Yo la escuché por primera vez Y vos hablaste Primero del teléfono del amor creo que era Ah, 0800 Gallegos Ese Sí, que estaba enamorado Sí Y que De La Sota dijo Que no, que no le molestaba Que se divertía Sí Y después hiciste unos anuncios para los maestros Bueno, esos anuncios fueron hechos en serio Y la gente los creyó ¿Los lo hiciste vos? Claro Y después No, mucho, mucho Di un aumento de la policía muy grande Y que al jefe de la policía Lo tuvieron loco toda la mañana Lo felicito jefe Gracias por haberlo No, de un aumento de la policía muy grande Después los 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 aumentos que di Y después el plan silicona para todos ¿Plan silicona para todas? Este para todos Que llamaron de toda la Argentina Preguntando si había que ser de Córdoba Para adherirse Y había Y llama a una Era un plan federal Un plan federal Y había uno de Bariloche Que fue un oyente de Bariloche De la radio Que estaba escuchando eso Fue en la mañana Con Mario Pereira Que tiramos eso No dijo el que era Que era yo Y después Dice que el tipo La mujer estaba arriba Trabajando en la planta alta Y el tipo corriendo Viste Le dice Vieja, escuchá Dice Escuchá que Están dando tetas en Córdoba Para todos Muy bueno Bueno La mona subió al escenario ¿Cómo habló la mona? ¿Qué dijo Carlos? La mona Jiménez El cordobés más famoso Para todos aquellos Los chicos Los chicos de Alta Gracia Albert del Talber Observatorio Villa Revol Los chicos de los De los Naranjo Villa Gusto Villa La Chunchula La Para La Dormida Este dijo Mira Clavero Qué divino la mona Sí Las señas esas son Terribles ¿Cuál es el personaje Que te gustaría hacer Y que no lo podés hacer Porque es difícil Es complicado Que todavía no te sale Que estás en la etapa De preparación Cuando no me sale Los dejo Los dejo Cuando es como Quieres sacar una canción Si no me salió No me salió O porque trabajé Y renegué Y vi que Que no No funcionaba Los dejo Como juez En su momento Como juez Me costaba Giacomino Me salió Después ¿Cómo le denomina? Yo la verdad Te digo una cosa Cristian Los cordonenses A nosotros Yo soy el mejor Intendente Que juez Y que me estres juntos Así que Déjense de joder Deben una oportunidad Ahora para ser Intendente Carajo Viste que se Enloque y pestañe Bueno una vez Que lo conseguí Lo saqué Y después me gusta Jugar con Lilita En el teatro Ah a ver Lilita no la escuché Nunca Bueno ahora Estamos en televisión Lilita es una Viste que ella Guiñe un ojo Pero ella guiña Por ejemplo Está la cámara ahí Y guiña Pero Y no hay nadie Le guiña por ejemplo A la otra cámara Terminemos Con la corrupción De los Kerner Yo sé que a mí Me van a matar Si gana Scioli A mí me van a suicidar Me van a matar ¿Están? ¿Me siguen? Y ahí se reloja A nadie Estamos investigando La mafia De los caramelitos Media hora Si usted supera Cristian Moresky Que los caramelos Media hora Duran 25 minutos Los otros 5 minutos Que se están robando Los está robando Aníbal Fernández Para la señora Cristina Kerner ¿Está? ¿Me siguen? Y la otra mafia La de los Fósforo Tres patitos En la caja No hay 222 Hay 187 ¿Quién se robó Los otros? Aníbal Fernández En complaco Máximo Kerner ¿Está? ¿Me siguen? Y se reloj Y se reloj Pero le he hecho Es una maestra ¿Cómo maneja? ¿Te conté que de la Rúa Me contó un chiste? No Pero esto fue cierto Veníamos de Buenos Aires Los dos Nos bajamos del avión Viste que tenés que tomarte El colectivo Que te lleva Hasta dentro del aeropuerto ¿Quién estaba En el colectivito De la Rúa Venía a dar una charla No sé qué De la democracia Los radicales En Córdoba No hace mucho tiempo ¿Se conoció? No, no No sabe quién soy Venía con un asistente Un tipo de guardaespaldas Una cosa así Y como los expresidentes Todos Claro Tienen una Sí Tienen una custodia asignada Tengo entendido Por la policía federal Ah, tienen asignada El expresidente siempre Tiene una custodia asignada Ah, bueno No sabía Posiblemente sea él Es muy probable Y Bueno, el asunto Que subimos al colectivo Y se empezó a llenar A llenar A llenar Y sale el colectivo Y se empezó a mover Y yo le digo Porque habíamos empezado Una conversación Yo lo salgo Como le va Doctor Le pregunté Por los parientes Por un córdoba Y me contaba Y empezamos a hablar Y se empieza a mover el colectivo Y él me dice Esto me hace recordar Un chiste Y yo digo ¿Cómo no tener un grabado? No te puedo creer De la rueda contándome un chiste De la rueda contándome un chiste A Mario de Valis Pero fue muy Fue muy loco Todo eso Y me cuenta un chiste Que tenía que ver Con Yuri Gagarin Cuando fue el espacio Que se movía Que se movía en ese cozo Y llega a la tierra Él tenía parientes En Alta Córdoba Bueno Y llega a Córdoba Y se toma el 72 En hora pico Y el colectivo Obviamente estaba muy lleno Y se movía Y se movía Bueno Llega a la casa De los parientes Y le dice ¿Qué tal Yuri? ¿Cómo andas? Viajé en el colectivo ¿Cómo se movía ese colectivo? Y ahí terminó el chiste Claro El chiste era Si Yuri Gagarin Se quejaba del 72 Un tipo que había estado en el espacio ¿Cómo se habrá movido ese colectivo? Claro No, no Eso fue increíble Posiblemente nunca sepa Con quién habló No, ni sabe No, ni sabe Y aparte Para mí es una perlita Es una anécdota Que la voy a contar siempre De hecho la cuento En el show Bueno Hacemos una pausa Y me contás brevemente El desarrollo De el show Con quién se va a encontrar la gente Dale Este sábado No se olviden Nos encontramos Viene Mario de Valis Alta Gracia Vamos a pasar un sábado A la noche Excepcional En Solares Espacio cultural A partir de las 22 horas ¿Cómo me voy a olvidar? De aquel encuentro De esa salida ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida Hizo el destino Enlazar Que se acabara Ese mismo día Y en una noche de alcohol Me hizo un tatuaje De tus pupilas Es mi ilusión Volver a verte Sigo esperando Esa suerte Estar con vos Una vez más Y que ya nada Nos pueda separar Cuando a la noche Me acuerdo de esa Sigo